Ya estamos cerca del debut de Independiente en la Copa Argentina Por suerte, ¿se les viene haciendo larga esta pretemporada? No sabiendo cuándo empieza el torneo Por lo menos tienen la certeza ahora del partido de Copa Argentina Sí, sí, por ahí un poco a los chicos que ya empezaron hace rato Se les hizo un poco larga Pero bueno, viene siempre bien para tener tiempo para trabajar Para conocer, sabemos que es un técnico nuevo para todos Entonces, sirve el tiempo para trabajar Pero bueno, es difícil trabajar con esa ansiedad siempre de querer competir De jugar por los puntos, de jugar con la gente Y eso el jugador lo siente Bueno, Juan, vos fuiste el último que se sumó Pero al fin de cuentas, esta demora en el inicio del torneo También te permite trabajar más tiempo con el grupo Conocerte con tus nuevos compañeros ¿Cómo te recibieron? ¿Qué grupo encontraste? Bien, la verdad un grupo bárbaro Me ayudaron a incorporarme muy rápido Llevo dos semanas y la realidad es que ya me hicieron sentir uno más del grupo Y la verdad que para trabajar eso sirve mucho Al cuerpo técnico ya lo conocía por suerte Así que nada, solo me quedaba incorporarme con mis compañeros Y con toda la gente que trabaja acá en el club La verdad que me hicieron sentir muy bien Esto que decís, que lo conocías al cuerpo técnico ¿No te encontraste con nada nuevo a la hora de las indicaciones adentro de la cancha? De lo que tenés que hacer? No, 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 ellos se manejan con lo mismo Creo que son un gran cuerpo técnico Obvio que siempre intentan mejorarse día a día Y hay cosas nuevas para aprender todo el tiempo Pero la base es la misma ¿A vos cómo te toma este desafío? ¿Volver a jugar en un grande de la Argentina? Después de, bueno, el paso por Italia Estudiantes, Cruzeiro ¿Cómo te toca esto? Bien, la verdad con mucha ilusión Con muchas ganas La verdad que estoy muy sorprendido con el club Y la verdad que tengo muchas ganas Estoy muy ansioso por jugar Por encontrarme con la gente Y la verdad que espero que sea todo positivo y lindo, ¿no? Estás haciendo también una aclimatación por tu cuenta, ¿no? Veíamos que compartías en las redes sociales Unos entrenamientos que estás haciendo ¿De qué se trata eso que estás haciendo aparte? No, siempre uno trata de complementar un poco El entrenamiento del club con un entrenamiento aparte Siempre supervisado por el cuerpo técnico Y nada, para tratar de estar un poquito mejor día a día Creo que, como dije antes Siempre se puede trabajar y mejorar Entonces con esa humildad de siempre querer estar mejor La última y agradeciéndote estos minutos ¿Te gustó el otro día, por más que era un amistoso Volver a jugar y que sea con público Empezar a tomar minutos Y con la hinchada también ahí en el estadio? Sí, sí, la verdad que fue muy lindo Creo que me sentí muy bien Y me encontré muy bien con la gente Y también rescatarnos el público visitante Que creo que es muy importante Que se pueda jugar así Y que no haya violencia Que la realidad es que es un lindo espectáculo para todos Gracias Juan, muchas gracias